Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz. Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir, cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón. ¿Cómo poder explicarte, cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes, vos sabes, todo, 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 todo es el amor. No sabes, en la calle, en la familia, todo, 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 no sabes, como también la vida, no sabes, que me quedo, nunca van solo, solo, los observo. Vos sabes, como te esperaba, no si vos sabes, que cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón. ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes, no si vos sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor, no sabes, por el tigre a la familia, todo a todo, no sabes, como cambia la vida, no sabes, y no me quedo nunca más solo, solo, no sabes, nunca más solo. No sabes. Ni la cara de mi venido lleva el cabezón, no sabes, un bandoleón, nunca un trabajo en el corazón, anduvo solo el perro. No sabes, que ahora es un campeón, no sabes, ya no me quedo nunca más solo, 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 solo. No sabes, déjame que te mire tus sonrisos mojados de niña No sabes, no sabes, todo, 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 todo es el amor No sabes, por ti va la familia todo a todo